Bueno, esta es una charla media comunitaria, somos Héctor Sánchez y nos vamos a rodear y vamos a dar a casi más disertantes que gente, pero no vamos a ver. Bueno, vamos a contarles qué es Yuga y nuestro objetivo es invitarlos a participar en la comunidad. Entonces, queríamos poner primero énfasis en lo importante que es el proyecto, lo que nos parece a nosotros y por eso estamos poniendo toda la pila y después ver un poco cómo desarrollar y más de lo técnico de cómo participar. Yo voy a empezar contandoles qué es Yuga. Yuga es el software que se diseñó para estas computadoritas que están viviendo por ahí. El proyecto se llama One Laptop for Child, es una computadora para cada chico. Se vendió en un primer momento como la computadora a los 100 dólares, después no se pudo llegar a esa cifra, pero fue una computadora mucho más económica que existía en ese momento. Después de eso surgieron todas las netbooks y computadoras que fueron achicando la diferencia, pero cuando se hizo la primera OLPC, que salió 200 dólares, no se podía considerar importante ni por menos de 1.000 dólares. Bueno, esto, ahí no sé si se ve bien, pero esto nos parece importante, estamos desarrollando software para chicos, para educación. Sí, pues, esto es lo que creemos que es importante. Yo, ¿se puedo escorrer con ustedes a ver que no se ve bien? Es la famosa sábana corta. Este, estaba lo pienso. Y botas laptop se van a ver con el suelo, como se ven los chicos. Ahí, se tomaron decisiones de diseño importante, por ejemplo, se fabricó una pantalla especial para que se pudiera usar yo en la computadora, porque era importante para el proyecto que los chicos fueran afuera a usar las máquinas, de ver que estuvieran bien encerrados en el hardware. Bueno, el teclado chiquito, que nosotros nos vivimos chocando, porque son teclados hechos para chicos y con un montón de compras así. De hecho, si ven en el hardware, durante todo el proyecto hubo bastantes variaciones. O sea, como aparte del software, el hardware también va variando. Acá hay unas máquinas que tienen distintas versiones. Habrán escuchado, en un momento había una máquina que no funcionaba con electricidad, sino con una maniquita, porque también está pensado para hacer el despliegue en lugares donde no llega la electricidad. Y también en estos momentos están trabajando en un hardware que trabajan con energía solar, o sea, llevando paneles. O sea que hay mucho trabajo a lo que fuese hardware. Sí, de hecho, una de las que estamos viendo ahí tiene un cablecito que sale por el costado y es porque es un prototipo, que eso es para poder conectar servidos con un puerto serial. Esa es una máquina que tiene un procesador ARN, entonces es un laburo tremendo de software para complicar toda la distro de vuelta sobre ARN, pero en lugares donde, por ejemplo, hay que pagar gasoil para los generadores, para generar electricidad para las computadoras, gastar menos en gasoil es importante. O tener que instalar menos paleres solares. Estas fotos, algunas son de Uruguay y otras son de Germáica, por ejemplo. Y ahí en Haití, en África, en lugares que, digamos, son... Tienen la infraestructura que es poca y entonces, pues, meterme pilas al hardware para que sea, digamos, más amigable y más sencillo para estarlo es importante. De hecho, acá en Argentina también, o sea, estas máquinas están distribuidas en la Rioja. O sea, que también tenemos un despliegue chiquitito, pero también están acá. En realidad es chico en escala mundial, digamos, que son 60.000 chicos y 100.000. Sí, perfecto. Que es un nube importante. Eso que hay en ahí. ¿Es bueno en la tabla también? Ahí en la escuela de la tabla. Algunos de estas acá no conocían el entorno Sugar? Levanten la mano y no conocían. Bueno. Sí, prácticamente. Perfecto. Bueno, y de a primera vista, cuando va a ver en una computadora, se espera cuando llegue. O sea, es un cambio total al que si aún no está acostumbrado de ver, no sé, un escritorio o un lugar para manejar archivos y demás, no está pensado para chicos. O sea, es software exclusivamente diseñado para que ellos aprendan. Entonces, si ven a tener pantalla, o sea, cambia realmente el paradigma. Ven el centro, es AX, que se ve con un círculo, está relacionado con el hardware. Porque acá tiene un color, van a ver que en la parte de atrás tiene esa AX con un color. Y ellos identifican a cada alumno del aula. Y alrededor del alumno, está concediendo todas las aplicaciones que tiene para utilizar. O sea, nosotros decimos aplicaciones dentro de Sugar, se llaman actividades. Se llaman actividades educativas. Una de las características, o sea, todas esas actividades que estamos mostrando acá, Sugar está hecho en Python, las actividades que están programadas en Python. Una de las, estas actividades, por ejemplo, que es el memorial, como para, o sea, recordar un objeto, un combinar, tienen esta característica de que uno puede darle botón, o sea, presionar ahí y tener un cookie y saber código fuente. O sea, de cada aplicación que tiene el alumno en el escritorio. Entonces, bueno, automáticamente el chico puede empezar a investigar cómo está hecho el programa y ver que lo que está ahí realmente funciona. O sea, que cosa es que en otra plataforma sería un misterio prácticamente, que tiene un compilado o algo que no se sabe. Bueno, acá el chico ya puede empezar a explorar y empezar a investigar la actividad. ¿Esta es la vista del código? Claro, esta es la vista del código. ¿Se lo puede modificarlo? Sí, sí lo puede modificar. O sea, acá le ponen, para ver el fuente, esta es una vista para, o sea, cómo sería el código fuente del programa, lo puede modificar y volver a ejecutar. Ahora en las nuevas versiones tienen una opción más que dice dupliqué, o sea, que lo que hace es duplicar la aplicación esa para que la pueda tocar, romperle, hacer todo lo que tiene. Entonces es buenísimo porque el chico empieza a investigar. O sea, se empieza a, o sea, a intermonizar lo que hace, aprende, investiga. O sea, el docente también lo puede ayudar, si hay algo que no entiende, o sea, motivarlo para que aprenda, ¿no? Decirle, no, esto, no sé cómo se hace, no sé cómo funciona. Eso era como un principio del proyecto desde el principio que no se había logrado y ahora se están dando pasos para que el chico no solamente vea las fuentes, sino también pueda modificarlas y, bueno, un pequeño paso de duplicar todo el código y tener, como modo de actividad y se pueden llegar a ser jóvenes. O sea, eso ya te lo vi en de la plataforma Sugar, o sea, que es un punto bastante bueno. Este también es el primer punto que ven, o sea, que es un entorno para que el chico aprenda, no para que lo enseñe, o sea, que también hay paradigma. O sea, no pensar que el chico va a ir a la escuela para que lo enseñe a utilizar algo. O sea, no pensar que el chico investigue, aprenda, comparte con el resto. Las aplicaciones tienen un protocolo que permiten conectarse y poder trabajar colaborativamente. O sea, que eso también es buenísimo. Podrán estar los o tres alumnos trabajando en una aplicación, viendo cómo interactúan entre ellos y es algo también que nos permite la plataforma. O sea, que al momento de desarrollar un programa ya puede utilizar todas esas metágenes. Y permite la colaboración también en lugares donde no hay ni redes, donde no hay internet. Sí, hay una red ad hoc que se puede generar en las computadoras. Ahora otros Linux lo tienen también, digamos. que lo que hace es que si los chicos se van a hacer los deberes en la casa de uno y no hay un router, en la escuela va a haber un router porque va a haber muchos figues, pero se van a la plaza a trabajar y bueno, pueden, de una forma muy sencilla, armar una red entre ellos y cómo es y trabajar en todo el mundo. Esa es la ventaja que le estamos dando a los chicos, o sea, estamos dando software libre para que puedan trabajar programas hechos en Python, para que puedan colaborar, para que puedan estudiar el código, ver cómo están hechos y lo principal, o sea, el mensaje de yo es también no crear oficinistas dentro de la escuela. O sea, nos sirve ponerle un chico, un escritorio, una papelera de reciclaje, una hoja de talento, no, en realidad hay que darle actividades para que aprenda una materia en particular. Entonces, para eso tenemos las actividades en Preyuga y la ventaja que tienen también las actividades es que cuando salga una actividad se abre en full screen, o sea, para que el chico no se distraiga con otra cosa, se concentre en la tarea que va a hacer. Esto también le ayuda bastante al docente en el momento de llevar la clase adelante. Sí, hay como opciones así de diseño, por ejemplo, el uso del color es muy sintético, muy optimizado, porque el color se usa para transmitir información y no para que sea lindo el icono de lo que fuera. El tema de usar toda la pantalla también para no extraer, que se llama distractor en los docentes, bueno, no hay mensajitos que te aparecen, bueno, toda una serie de estudios de diseño para optimizarlos para educación y para eso. Bueno, todo esto que impactamos, que están viendo las maquinistas acá, los que nos probaron, están conociendo Sugar con eso. Le dijimos acá en Argentina, porque están los planes para integrar máquinas en las escuelas, deben conocer los planes, me imagino. Hay un plan de si hay que integrar máquinas para que se extiende o primaria, llegar a nivel medio, hay en distintas provincias también despliegue local, pero en un lugar donde tenemos OLPC con Sugar es en la que está por el alumno. ¿Pero por qué es eso? ¿Cuál es la diferencia con las máquinas que entrega el gobierno? Las máquinas que te entrega el gobierno, se están entregando por ejemplo Windows 7 en algunas máquinas, en algunas te entregan Debian, pero no tenés aplicativos educativos pensados para los chicos. ¿Es una máquina común y corriente? Es una máquina común y corriente. Esto tiene el software orientado a la educación para el alumno y el hardware también. Son las dos cosas. A ver, está, porque Sugar puede tener igual una de Google. Exacto. Entonces nosotros, aparte de mostrar que una opción que nosotros pensamos que está muy buena es el hardware más el software, pero bueno, ¿cómo aprovechamos las máquinas que tenemos acá con el software Sugar? O sea, el que está pensado por aquí. Bueno, este Sugar puede correr en distintas plataformas. Puede correr en las classmates que se entregan acá, en las que Sugar sí corre bajo un Linux. O sea, viene bajo un Fedora. Entonces es, bueno, es una buena opción como para, no sé, evitar igualdud, por ejemplo. Y darle los chicos algo para que aprendan, o sea, principalmente. ¿Y por qué se ve? No, el vuelo. Eso, digamos, ¿conviendo? No son cosas, cuestiones políticas. Cuestiones políticas, de acuerdo. O sea, son licitaciones, muchas víctimas por medio. De hecho, en la escala que va subiendo se va diluyendo la idea. De hecho, desde el grupo Sugar Dark Argentina, nos presentamos, cuando tenemos la educación, presentamos un decálogo de puntos que deberían tener esas licitaciones o para que el hardware y el software sea bueno para la educación, ¿no? Por lo menos lo presentamos. O sea, fue, no sé cómo se dio todo eso. Bueno, entonces, Sugar ustedes pueden correr en distintas máquinas. O sea, no es necesario que tengan una LPC. Como ustedes no tienen acceso, no se venden de una tampoco. Se venden por display. Bueno, pueden probar. Pueden probar en sus computadoras. Los pueden probar en notebooks que tengan. Dentro de Ubuntu, por ejemplo, los que usan Ubuntu, ya viene un paquetito que se llama Sugar Emulator. O sea, ponen app de get y tal, Sugar Emulator. Ya te instala el sugar dentro de una ventanita. O sea, tenés todo este entorno que ven en las máquinas de LPC dentro de una ventana. Y también pueden descargar actividades que están en los repositorios. Entonces, esas mismas actividades las pueden aplicar al salendo de un Linux, ¿no? También tienen otra opción que es bajar la MSB. Es un Sugar on Stick, se llama. O sea, que pueden botearlo desde USB y usar todo el Sugar en la computadora que ustedes tengan desde MSB. O sea, que si tienen una escuela que tiene diez máquinas en un laboratorio, podrían ponerla en Linux con Sugar o para que la hayan probando, para que la hayan conocido. Estas son algunas de las actividades que, bueno, serían lo que dijo Héctor, las aplicaciones. Un poco fomentan el crear en vez de él consumir, bajar, bajar música. En vez de eso hay hacer música, dibujar, escribir, etc. Lo que contaba también el propósito de actividades. Por ejemplo, esos nombres que ven ahí que dicen dibujar, escribir, esos son los nombres de las actividades. O sea, el chico va a abrir la actividad dibujar porque quiere ir a dibujar. O sea, no es que voy a abrir un procesador de textos porque, no, yo voy a escribir. O sea, es como que se simplifican determinadas cosas. No es como el chico, por ejemplo, que están con Windows 7 y le deberían decir, mira, para dibujar, andá y abrí el panel. O sea, cuando acá dicen, andá y abrí la actividad dibujar. Dijo, un chico se siente y se concentra en dibujar. Se olvida técnicamente de cómo se llamó el programa y demás. O sea, no saben que hablas de chicos de seis años, siete años, no sé qué. Otra simplificación importante es que, por ejemplo, todo lo que se... vos salís, terminás de dibujar, salís y eso se graba en un lugar que se llama el diario, ¿ok? Donde está todo tu trabajo. No te importa en qué directorio está o en lo que fuera. Vos podés taggearlo, podés marcarlo como favorito, podés ponerle comentario y después buscar por eso. Ahora otros sistemas operativos lo están haciendo, pero el concepto es que al pibe no le tenés que enseñar ni el concepto de carpetas ni nada. Ni de archivo. Vos terminás, salís y se da vos, ¿sí? Después va a buscarse en tu jornal lo que hiciste en tal día y 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 lo que hiciste en tal día. Y también los iconos tienen un diseño particular y cada icono ya se asocia con una actividad, que es lo que vos ves en tu escritorio, en tu entorno de trabajo. O sea que ves tu usuario con todas las actividades que tenés. Y ya con el icono los chicos enseguida lo asocian con lo que quieren hacer. O sea, no se preocupan por el nombre. Te quieren pintar la paletita con el lápiz y ya. El uso de colores tiene que ver con que, como nosotros podemos trabajar con otros, también tenemos una vista que le llamamos el vecindario en la que se ven nuestros compañeritos de aula, digamos. Entonces, puede ser que están todos trabajando en un archivo de texto, juntos, entonces aparece el archivo de texto, los chicos que están trabajando ahí, otros que están pintando. O sea, se puede hacer, se hace una visión, digamos, del aula o del barrio, lo llamamos, con los que están colaborando o los que pueden colaborar. No, 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 no. De matemáticas, de física. Peмы, de distintos temas. Entonces, ya de las máquinas de por sí ya vienen con cierta cantidad de actividades. Pero uno puede entrar y descargarse desde el browser, entra, busca una actividad celestal y ya lo aparece en el entorno. O sea que acá ya tenemos un montón de contenido educativo. O sea, como para llevar al auto. Tenemos 2. O sea, de cada lugar donde se hizo el despliegue ya lo están usando. Está el caso de La Rioja, que está él, que lo están usando. Está Pablo, que vino acá, que es de Uruguay. Está en Seibal, no sé si no lo conoces. Está bastante difundido y tiene un montón de actividades en todos los niveles. O sea, aplicado con esto. O sea, que contenido hay. O sea, como para que haya ni el público. Sí, y esto son por mí que también las actividades que se publican acá, con lo cual hay una comunidad, digamos, desarrollando y en la cual se puede participar. Una pregunta, ¿cómo se definen qué actividades son didácticas o no y el contenido si es aprobado o no para chicos o no? En este portal hay un editor o algo así. Hay alguien que chequea que funcione y la prueba para que haya una actividad. Igual, más allá de eso, en cada escuela nos cambia el concepto. O sea, está el maestro, el director, quien aprueba las actividades. Sí, el público docente de cada vez que está disponible. Tienen un programa y demás, tienen que ver cómo estas actividades se aplican y cómo el docente las lleva en práctica. Y las actividades que se ponen por defecto en las maquinitas, hay como distros, el concepto de distros, de Linux, digamos. Está la que hace la OLPC, que es la empresa que arma las maquinitas, también tiene su propia distribución y una selección de actividades. Hay otra que se llama Distro, que también tiene su propia selección de actividades. Y entonces, bueno, ahí se hace un filtrado, digamos, por calidad y por capacidad educativa, digamos, por posibilidades educativas que tienen las actividades, como para elegir las mejores. A través de las páginas que también se pueden contactar con el desarrollo de actividades, de cambios, y está todo armado como para que eso surga. Y los chicos pueden entrar rápidamente, o necesitan que alguien... No, pueden entrar en el control de... Directamente, yendo al navegador, a la actividad navegada... Sí, se van al lugar este, a hacer un clic y lo van. Permitirme un comentario, o sea, sí, justamente, de que se puede descargar de las computadoras, es algo que está bastante abierta a utilizar el software, en los programas que cada uno quiera, ¿no? Es como anuncio. De hecho, bueno, nosotros en Uruguay tenemos una organización que tendría que ser similar a Sugar Labs, Argentina, que se llama Saibal Jam, en el que hemos desarrollado, así, con grupos voluntarios, gente que se ha interesado en varias aplicaciones, las ponemos en el portal y después algunas se han hecho muy populares. Exacto. Incluso algunas las han tomado en la Saibal para distribuirlas, digamos, por los canales oficiales, poniéndole en el portal oficial, poniéndole en las nuevas distribuciones. Sí, después hay chicos que se hicieron originales porque se empezaron a usar. porque están cuidando tanto de que esto sea algo para educar. No sea el caso que de repente alguien hace un portal del nuevo modelo Quake y lo tendrían pagando los chicos para jugar. Eso no es tan adultismo, entonces vos decís... No, 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 no. No, 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 no. Pero los dueños de las máquinas son los chicos, o sea, en las máquinas, usen, use y ayudar o no, hoy en día los chicos tienen las máquinas y pueden instalar en las máquinas lo que quieran. O sea, lo peor que les pasa es que tienen muy bien en las manos, pero más allá de eso, pueden instalar cualquier cosa, es un portátil que tiene una actividad de seguridad. Entonces, a un docente, vos le estás dando un lugar donde tienen un montón de actividades calificadas y ordenadas para que puedan llevar a la clase. Que es muy distinto que le des la máquina, no le des nada y diga, bueno, buscá con internet, ¿qué hay? Claro, pero precisamente por eso digo, es más atractivo, para mí desde el punto de vista atractivo, si va así, tiene un chico como el público. O sea, en realidad nosotros no impedimos que bajen otra cosa y que lo instalen, eso es, pero la idea es promover las actividades que son educativas, armar una estructura en la cual sea más sencillo y más atractivo bajarse este tipo de actividad. Una de las cosas que se ve acá es, por ejemplo, una guía cualquiera, que es alguna de las que desarrollamos nosotros, te muestra las descargas que hubo cada día. Entonces, también eso está bueno para nosotros desarrolladores, ya que laburamos Beatty, ya que, digamos, le decimos en el tiempo que no dormimos y lo que fuera, ver que eso se está usando. O sea, que hay usuarios reales y que tienen su firma. Los de alcance es impresionante, son, también del título de la charla, son millones de chicos del mundo que están siendo usuarios de lo que programás. Y eso también para tener en cuenta al programar. Bueno, ahora mostraría... Como más estimulante. Estas imágenes del año pasado, ayer entramos en cuenta y, digamos, 60.000 descargas y son 300 descargas por día, más o menos. Bueno. Bueno, entonces, podemos ver un poquito cómo desarrollar para ayuda, para este entorno. Tenemos varias opciones de desarrollo. Tenemos Fedora, Fedora 14, que es la distro que traen las maquinitas. y por donde viene un poco el proyecto. Entonces, bueno, esta distro anda bien. Uno lo quiere hacer lo más fácil posible, pues instala Fedora y anda. Después hay un... Yuga.jhbuild es como una serie de scripts que se descargan todos los necesarios. Del repositor directamente. Desde git, directamente desde los repos. Y te dejan un Yugar andando en una ventana, como tenemos... Una ventana. Ahí. Y bueno, en esto también hay paquetes de Debian y de Ubuntu. Primero yo decía que estaba de Yuga el Emulator, que es un paquete que se lo bajan y están muertos. Y ahora vamos a hacer una ventana con el Yuga que viene en su maquinita. Y las actividades también las traen en un directorio y las tienen en el Home. Y tienen... Tienen todo el código fuente para poder modificarlas y probar. Y también se puede correr en máquinas virtuales y las imágenes. Sí, sí, sí. Si tuvieran que padecer, qué sé yo, tener una maquina con Windows, quizás, no sé. No tienen más remedio, pueden usar una VM y... Y, por ejemplo, las características de hardware, de maquina, por cuál tendrá el suelo. La maquina tiene un giga de memoria. O hay varios modelos. Sí, los modelos que se están produciendo actualmente tienen un giga de memoria, tienen un procesador también de un giga más o menos 900 y algo, que es la 1.5. Y... Y tiene 4 giga de espacio en memoria flash, no tiene un disco virtual. Y... Bueno, después tiene cámara, sonido, tiene un lector de CD, tiene puertos USB y cosas así. La pantalla se da vuelta. La pantalla se da vuelta. Es eso en modo... Y la nueva tiene un procesador ARM, que no sé realmente la velocidad, pero en todos los benchmarks es similar a la otra. Lo único que consume mucho... O sea, la elección fue tener una performance similar, pero con mucho más consumo. Claro, y la idea en general de desarrollar es pensar, bueno, en limitaciones, ya sea de estas... De este hardware, como de las otras networks que andan dando vueltas. Y... Sí, eso. Bueno, una vez que tenés el entorno de desarrollo, necesitas ciertas herramientas, y bueno... Las caras deben tener todas, imagínense. Python y GTK... Para... ¿Conocen Python? Eh... Bueno, la mayoría de las actividades usan Python y Python y Python. Más Python y Python. Con eso, o sea, pueden desarrollar cualquier actividad. O sea, en esas librerías ya las tienen, y para poder bajarse las actividades que están en repositorios o las clones, y empiezan a trabajar. Exactamente. Y bueno, esta es la estructura de la actividad. Hay cierta convención de... Directorios y archivos. Tenemos este... Archivo Artility.info, que tiene como una metadata de... 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 Bueno, esto es el nombre de un módulo y este es el nombre de una clase, se va, la actividad es una clase, se puede ver, esta es la actividad mundo, el iniciata o el nuevo, esta es una actividad de prueba hecha para la Python, o sea, no es una actividad que hay en el propósito de stack, que esta hecha a modo de ejemplo como para poder ver como se integra el sugar y poder reutilizar un código simple de algo más en su vida. Que directamente, bueno, la imagen, un mapa con, se puede cambiar de coordenadas y se puede girar el módulo, lo activa muy simple, esta es la, ala se puede definir el nombre de la actividad y si es compatible, esto estaría activado o desactivado, para convertir con los números. Esa color que ven arriba es, es algo característico de sugar, o sea, hay que implementarlo en todas las actividades que tengan algo en común, o sea, entonces uno puede cambiar de vista, ver la actividad que tiene, entonces uno hace un icono que es capaz de una actividad, es decir, quiero saber qué es esta actividad, o sea, que uno puede pararla, ver el código fuente, o sea, es como, es bastante sencillo para un chico manejarse con el programa. Todas las actividades tienen esa apariencia, y hay unas convenciones de diseño, es también todo un desafío hacer las aplicaciones para chicos, son iconos grandes, poco ganada de texto, y pocos iconos, muy simples, y en las actividades principales que llamamos, que son las que traen por default, se hacen una revisión de, se hacen reuniones de diseño, se discuten mucho, ideas de como, se considera mucho que esto es un chico, ¿no? Bueno, ahora podemos ver el código fuente de esta actividad, acá en el directorio que está el, es para estos datos, el activity.info, tiene el nombre del icono, por ejemplo, el código, usa todos los iconos, SVG, todos estos iconos de acá arriba, son SVG, que es directamente donde se muestra en pantalla, no hay conversión, no hay ingenio, nada de eso, y bueno, esto acá que decía, se llama, dentro del módulo, un activity, acá está la clase, que era de, de una clase llamada activity, y acá en el init, se hace justamente, esa esa tulva, se agrega los botones, estos de, el que tiene el mundo, el que tiene el plano, y lo que tiene para derrotar, y se les agregan callbacks, que están acá, en general son simples las actividades, los códigos de las actividades, son de pocos archivos, y es muy interesante empezar a hackear actividades, es, está muy bueno, porque es, código muy legible, y, una de las cosas que, o sea, se pueden sumar a la actividad, y también hay muchas cosas que son de, de programas también, que pueden ser útiles para las computadoras, portados también adentro de Sugar, entonces, o sea, quizás no tanto para un chico, pero podés agarrar un programa, te echo en Python, y lo portás a, a este entorno, entonces también nos va sumando que, o sea, si estás desarrollando, o, o sea, para nosotros nos sirve, por ejemplo, una terminal, es súper útil, entonces tenemos una actividad que es terminal, también dentro del entorno, y de ahí trabaja con, o sea, con el link, y también sirve quizás para los activos, o sea, programas que ustedes tengan hecho, o se hacen, gente que hace jueguitos, que hace otro tipo de programas, pero, es muy fácil meterlo dentro de un entorno de Sugar. Cosas de Pygame, directamente es agregar una pulva, y ya queda en el canvas, el juego. Es como un momento, recuerdo al programa, hay un esqueleto que podés bajar para poder, digamos, tener todo tu código. Si, hay un Hello World, ahora si quieren, le mostramos, pero es, es eso, es un, como podés, es un esqueleto que te forma. La estética original que es el, la toolbar, y después el resto es empaquetado, o sea, el activity info, el icono, eso es, es, bueno, la metadata que vos necesitas para que se integre al, al entorno, que de hecho es, es muy sencillo, y el, y después lo que se hace es que se cipea eso, se lo renombra a punto XO, y eso es una actividad, o sea, no, no hay mucha ciencia. Se distribuye el episodio, o sea, es súper, súper fácil de hacer. Después hay, o sea, hay tips, hay varias cosas de desarrollo, pero depende de la máquina que van a programar, o sea, para ver el PC, para, no sé, versiones 1 o 5, o sea, por ejemplo, si usás Pygame y estás tomando eventos que te manda la máquina, depende de la actividad que haces, tienes que filtrar los eventos, si no te consumas muchos recursos y andar muy lento, o tenés también un detector para saber si la pantalla la estás utilizando en modo normal, o la distra de vueltas tipo tablet, pues si hay distra de vueltas ya no tenés nada de teclado, entonces tenés que mapear otras teclas para botoncitos, como para que la actividad se pueda seguir utilizando. O sea, hay un montón de cosas, pero esas cosas, depende de hardware. O sea, el Sugar te da todas las facilidades también como para que vos se integres dentro del Sugar. Pero bueno, eso es como cualquier programa. Dentro de cada hardware tenés cosas que tenés que tener en cuenta para utilizar los instrumentos. Si vos vas a poner Sugar en Dual Core, en máquinas de escritorio, anda buenizo, podés hacer una actividad y hacer el programa actividad y no controlás nada. Por ahí vas a hacer reloj para que esté un poco más lento. Pero si lo vas a poner, si lo vas a poner en el PC, tenés que tener en cuenta otro tipo de cosas. Si, hay que pensar que es la performance de una máquina de hace un par de años, de lo que usábamos hace un par de años, pero bueno, no es un tuba de Core, no sé yo. Para los pibes anda barro. O sea, la decisión acá es tener bajo consumo, tener bajo costo, entonces, hay que... no es la performance lo más importante de todo. No sé si lo vas a hacer. Yo quería mostrarme más esta actividad CloudWord, y que de acá se puede partir. Que define, de más que nada, una tuba, y agrega un label de GTK, que dice CloudWord, nada más. Lo primero es el sexto, sexto. Y se puede partir de esta, por ejemplo, clonándola, como decíamos hoy. El engranaje, desde acá, desde acá, desde el puente. Está el ícono de suspirar. No lo suspirás. Te vas a la vista. Arriba. Y aparece con un engranaje que indica que está optimizado. Para nosotros, el engranaje es la referencia al fuente, a modificar, a construir, digamos. Entonces, un chico ya puede tocar esa actividad, pero además, después del último, la desinstal, y la actividad original la tiene para seguir utilizando. Así que bueno, y eso, una actividad, todo esto se supera, y se vuelve a extensión puntualizo, y eso es lo que, por ejemplo, te bajás de... de este repositorio de actividades, que... que vimos antes, de este repositorio de actividades, están los puntos que son, que los buscás, y directamente donde indica. ¿Hay alguna utilidad para mantener actualizadas con las actualizaciones? El panel de control va y tiene la opción de ir a buscar las actualizaciones. Tiene un panel de control que tiene configuraciones de idiomas, de cosas generales, y una de las opciones es ir a buscar si hay actualizaciones. Por eso es que tenemos la versión de la metadata, ¿no? Para poder hacer la versión. Bueno, después tenemos un par de links, o sea, que van a estar narrando. El segundo, por ejemplo, que estudia todos sus libros, vamos a hacer una actividad. O sea, es el mejor link que hay como... Sí, sí, se tradujo hace poco y está muy bueno. Es un libro que lo hicieron voluntarios, o sea, lo hizo un voluntario y después entre un montón de voluntarios se tradujo para español. Así que, bueno, quedan ahí como para cuando se bajan las firminas. Queda como historiado. ¿Cómo pueden ayudar? O sea, nosotros, o sea, de Yugarla para Argentina, también, o sea, estoy como colaborador, o sea, desarrollo, doy capacitaciones, se traduce contenido. O sea, es una comunidad que tratamos de fomentar este y ver cómo podemos, o sea, cómo podemos mejorarlo. O sea, somos libres, código Python, o sea, está ahí para usarlo. No sé, Gonzalo, ya, fue una capacitación en La Rioja y cuando me olvidó de la capacitación a los docentes vino un montón de listas de cosas para pedir. O sea, que hay un montón de pedidos de docentes que dicen mira, esta actividad me gustaría agregarle tal cosa. Y de esas cosas hay un montón y muchos de esos va, quizás son media hora de desarrollo o mucho. O sea, que hay cosas como para arreglar el pacto local, para docentes de acá. Están las wikis que son de, o sea, de Yugarla en general, que hay vagas, mejoras, pedidos, o sea, de desarrollo se pueden hacer un montón de cosas. De traducción de contenido, también de manuales. Y hay dos tracks de bugs y de mejoras solicitadas. Bueno, no es solo acá, digamos, el proyecto es un proyecto mundial. Entonces, ahí también está el lugar, digamos, para empezar. Y fue como empezamos nosotros. O sea, agarrar una actividad y decir, uh, está bueno esto, pero ¿qué se puede hacer? Y empezar a tratar de solucionar y a mejorarlo. Y digamos que ya ahora trabajando más en el proyecto, lo que nosotros proponemos es que cuando se selecciona la tarea, tratar de tener feedback del maintainer, de las listas de desarrollo, como para no mandarnos a hacer algo que después te digan, no, flaco, eso ya... Eso lo mismo se hace mal. Claro, o justo está inaugurando a tal lado, o no, mirá, esto no se hace así por tal otro motivo, porque bueno, el maintainer es el que sabe la historia del proyecto y qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, una vez que tenemos el feedback, tratar de, bueno, desarrollarlo, armar un patch, como el Git, somos medio primitivos para nuestro flujo de trabajo, o sea, mandamos un patch a la lista de desarrollo y ahí se mira, se opina y se acepta y listo, ¿no? Digamos que, bueno, en general, en mi experiencia, por ejemplo, el primer patch, creo que hubo un patch que lo mandé diez veces hasta que me lo aceptaron, hay gente, digamos, hincha pelota, hay gente que no, pero hay gente que... Bueno, yo aprendí un montón haciendo eso. Claro. O sea, esos diez patches aprendí veinte o cincuenta cosas. Creo que si uno lo toma con buen espíritu, porque en realidad es una comunidad que es muy amigable, digamos, en cuanto a... Sí, el factor humano está buenísimo también. De repente eso, ahí encontrás muchas respuestas y... de repente te estás intercambiando patch con el ex director del Meet y... Sí. Es genial. Y también eso, la posibilidad de que... De que, bueno, lo principal, que todavía no lo hemos logrado, es que todo Python es 99% Python y... Y... Está escribiendo software que es muy particular, ¿no? Son programas convencionales, escritorios, sino que... Todo el entorno es muy particular y las actividades también. Eh... Si bien, bueno, es un pasito más, eh... Modificar lo que es el entorno, la vista del Home, esta... Esta X con el... Con el círculo de actividades y todo, ya es un... Claro, es... Una capa más de... De actividad, pero las actividades en sí son... Sencillas. Son muy sencillas. Son muy sencillos y... No, verdad... Es darle la oportunidad de... De mostrarle el fuente. Vos por ahí de algún tipo y te lo habías tú... El bocho así... Mirá, de hecho... Es... Ahora... Dos filminas después a ver... Una cosa que... Una cosa que... Que para mí es una alegría es que... Eh... Yo di esta misma... Una charla muy parecida a esta... El año pasado... La Picón... Eh... En esa charla vino Manu y dijo... Uh... Yo estoy estudiando cine... Quiero hacer... Bueno, buenísimo... Y... Y bueno... Manu empezó a mandar parches... Y... Y hoy está... Trabajando... Estoy participando de... Sí... O sea... No sólo... Participando mucho y... Muy bien... Sino que... Va a estar trabajando... Eh... Como un trabajo... ¿No? Que... Cobrando... Cobrando... Que eso es... No... Eh... Eh... Que va... Va más allá de... El hecho de decir... Eh... Cobro... Sino que... Cobro... Claro... No... Para... Para mí... Personalmente... Está viendo software libre... Y está participando de... Una idea que está muy buena... Que... Eh... Tiene mucho que ver con las ideas de software libre... De colaborar... De... De poder romper... Modificar... Sí... De lograr un cambio... ¿No? De... Eh... Esto que decían... Bueno... En Argentina... Bueno... Hay cosas que... Que vos decís... Bueno... Acá hay quita de por medio... Hay un montón... Pero... Pero... Donde no... O... Donde se pueda hacer... O cuando se pueda hacer... Porque en algún momento... Va a llegar esto acá también... O está en La Rioja... Pero no está en todos lados... ¿No? Eh... Creemos que es... Que es una propuesta distinta... Que se... Se... Se separa... De la... De la... De la visión... De mercado... Digamos... De negocio... Y decir algo... Bueno... Está pensado... Cada decisión que se tomó... Se tomó... Pensando en... En la educación... Digamos... Las actividades... Uno las ve... Y parecen... Muy simples... Y sin embargo... Manu... Que está en la... Que está trabajando... En el equipo de diseño... Sabe... Las largas... Que son las reuniones... Para hacer que eso sea simple... O sea... Lo más simple posible... ¿No? Entonces eso... Tiene... Para nosotros... Es un aprendizaje... Muy interesante... O sea... Decir... Eh... No hacer el... El software... Como sale... Sino... Que tiene... Un desarrollo... Desarrollo... Y un... Hay actividades pedagógicas, hay comunicación para hacer, o sea, todo lo hacemos nosotros en una forma de colaborativa desde SugarLab Argentina. ¿Qué son las páginas? Digamos que SugarLab es el laboratorio, es la entidad, la comunidad global que hace el software y SugarLab propone y trata de incentivar a que se desarrolle el laboratorio locales. Entonces, en Argentina, bueno, nosotros hicimos yo al lado de Argentina, hay uno en Chile, hay en distintos lados, y bueno, entonces nosotros tratamos de impulsar y de promover todas las cosas que son locales y hacen locales, y lo que es el software y todo, se trata de colaborar con la comunidad central, digamos, para trabajar en lo mismo. Sí, la idea de este era mostrar cómo es Sugar, cómo transformar las actividades, cómo lo pueden desarrollar desde su casa. Y aparte también invitarlos, porque mañana y pasado hacemos un evento que dura dos días, se hace en junio, es libre y gratuito. El primer día va a haber un taller de desarrollo de actividades, donde pueden participar con su computadora, o sea, utilizar los que tenemos ahí, ahí en el PC, ahí en el Plasme. Y, o sea, el taller va a ser más extenso que el tiempo es tener algo para que ustedes puedan aprender a hacer una actividad y meterse y programarla, y tener la ayuda para cualquier cosa que se traiga. Tenemos todo el primer día que va a ser para desarrollo de actividades, y con un taller gratuito. Y tenemos un segundo día que va a ser un Spring de Backfeed, desarrollo de actividades nuevas, y un montón de programación que se utiliza. Sí, es un programa un poco más abierto, digamos, que vamos a sentarnos y vamos a definir ahí que hacemos con un pick-up, bueno, va a ser un sugar count, una cosa así. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas, gracias por hacer más rato, pero, por ejemplo, la ayuda de la gente, la ayuda de la gente, la ayuda de que están viniendo de Uruguay los chicos. ¿Cuántos años tiene el control de la gente? Un control, ¿se hace? Dos, tres años. ¿O sea, vienen de Uruguay los chicos que utilizan estas máquinas, o sea, para tratar de meterse, desarrollar, o sea, es buenísimo el efecto que hacen? Sí, o sea, no van a ser todos los pibes del país que van a ponerse programas en Python, pero al que le interesa tiene todas las ventanas abiertas para poder hacerlo son los chicos que vienen de Uruguay y están acompañados por sus padres para tener en el la cosa es lo que hice ¿te acuerdas que en el Sugar Barca de Castilla ¿cuántos desafíadores hay? ¿cuántos están trabajando para el Sugar Barca? trabajando somos dos y el resto hay un grupo de entre cuatro y cinco más o menos a full y después gente que va y viene como todas las cosas que son voluntarias hay un degradé de participación hay gente que está mucho y hay gente que está un poquito menos ¿la lista es súper abierta? ¿el correo? ¿sumarse, desbafarse a este y empezar a decir que no quiere participar? hay listas, por ejemplo hay una lista que se llama el FC Sur en la que hay mucha gente de Sudamérica y es más es un mix entre desarrolladores y docentes que está muy piola como que no es ni muy técnica ni muy para el otro lado la lista de Argentina es una lista que tiene menos menos flujo de correo digamos no los va a saturar de mail y después están las listas del proyecto las listas más técnicas como Sugar Devil que es una lista de la que se labura todos los días de ahí se mandan el desarrollo o sea si uno va a participar en el desarrollo es el lugar para estar así que bueno es una invitación esto obviamente ahora vamos a responder preguntas pero nuestro objetivo era era invitarlos es un proyecto digamos que nos entusiasma mucho y que creemos que puede provocar un cambio así que bueno hay que hacerlo preguntas ¿qué países de Latinoamérica se están implementando hacia nivel de Estado aparte de Uruguay está Perú a full Perú promete un millón va a ser un proyecto muy grande Perú tiene una población mucho más grande digamos que Uruguay en Argentina solo la provincia de La Rioja y después Paraguay tiene tiene un deployment en una ciudad entera en Cancupé Colombia hay en distintos estados no de todo el país pero sí en distintas provincias en Brasil aparentemente está empezando un proyecto así en el que grande del sur ¿y hay proyectos de entregarse para ayudar con de un modelo en realidad es así los proyectos de ledbooks comunes cualquiera lo puede bajar porque software libre o sea nosotros no no tenemos control a nivel de Estado digamos de eso o sea no pero debería ser un modelo capaz que no se hace más fácil o sea creo que es más fácil comprar máquinas comunes comunes seguramente tienen menos consideramiento de gente pero nosotros necesitamos comprar el carro que quieras pero no tenemos la cosa o sea no hay misión política sobre eso y nosotros tenés tranquilos hacemos todo el proyecto posible para que sea más oscuro el conectario pasa en particular que es para secundario y eso está más al orientado primario si bien bueno los primeros años puede ser la verdad que es una herramienta más bien pensada para el primario incluso para los chicos de los primeros años de escuela que como es muy gráfico muy intuitivo la aprende rarísimo de hecho las maquinitas las XO vienen con este escritorio y unión porque digamos la propuesta es que hacer la transición cuando pide ya es más grande el séptimo un sexto grado digamos que tenga la posibilidad de tener otras herramientas para acomodarse más en un entorno de producción que en un entorno de exploración y de aprendizaje yo quería agregar una cosita nada más creo que ya no lo dijeron pero una de las cosas bien interesantes es como se hace por ejemplo en la lista de BLC Sur un lugar de intercambio entre la visión pedagógica de los docentes y la visión técnica que eso ha creado todo un nuevo un laburo interdisciplinario un laburo interdisciplinario que digamos que es bastante nuevo es difícil porque la verdad que muchas veces se habla como idiomas distintos pero es muy rico al mismo tiempo entonces de alguna manera Sugar ha tenido un efecto muy interesante en traspasar al mundo educativo muchas de las cosas que vienen de la cultura del software libre de ser críticos de discutir cosas y ser pragmáticos para producir software o para producir cosas que sean útiles eso es un poco lo que se ha dado alrededor de la comunidad Sugar y por eso me parece es una de las personas por las que es muy piola sumarse y participar porque se puede trabajar desde distintos perfiles no es que uno solo tenga solo el que tiene ganas de programar puede hacerlo sino que es gente con distintos perfiles y otra cosa es que es como yo creo que es un espacio en el que es un momento digamos en el que el uso de la tecnología en la educación está como empezando o sea ahora vamos a repartir netbooks y se va a repartir por todos lados pero todavía no se sabe bien que hacer con esas netbooks o sea a los docentes les decís y dicen si ahora llevo las computadoras y el uso es navegar por internet o sea como lo más creativo que se les ocurre entonces hay como toda una investigación o un aprendizaje que se está haciendo y que y que digamos Sugar es como cabeza en eso en este momento me parece que es interesante que que una propuesta open source está siendo avanzada con respecto a las propuestas propietarias en este campo o sea hoy no hay una propuesta propietaria para este para este público y para esta necesidad quizás dentro de dos años Microsoft dice uh yo voy a ganar millones mirá que lindo mercadismo que lindo mercadismo lo van a ver como un mercado y probablemente que nos pongan 80 tipos a laburar y nos rompan el tuje no sé pero pero hoy contamos con la posibilidad de decir bueno estamos en un entorno que en un espacio en el cual las empresas grandes todavía no vieron no la vieron como un mercado no lo están usando como un negocio y nosotros podemos hacer algo que sea completamente distinto no pensado como un mercado sino pensado como una comunidad no limitándolo porque cuando sea negocio ya no te vamos a apostar el fuente o el fuente de la fuente o sea cuando se empieza a pensar como un negocio ya hay cosas que libertades que se van a tener que se van a cerrar sí o sí y eso atenta contra la posibilidad educativa o sea el hecho de que sea open es tiene una riqueza educativa en sí mismo y aparte eso se promueve el desarrollo de tecnología pensada para un público local con locales sí hay un montón de cosas que todos sabemos porque si estamos acá es porque digamos pateamos para un cierto lado pero cuando uno lo piensa desde el punto de vista educativo es como que se potencian muchísimo